Mierda Hola muy buenas Lo del PP creo que es de traca Y lo digo sin ningún tipo de ironía Me da a mi la sensación de que la dignidad de este pueblo Del pueblo español quiero decir Se la trae al pairo Les importa una cagarruta Vamos a ver, yo no voy a entrar en explicar por qué Pues básicamente porque me da no sé qué Pero estoy seguro que don Juan Tuzri Sí lo va a hacer por mí, ¿verdad don Juan? Cobarde, que eres un cobarde Sí, yo lo haré Recordemos que hubo una ministra que se llamaba Anamato Posiblemente una de las peores ministras de la historia de España Con un pasado cuestionable en lo que respecta a su relación con la trama Gürtel Y con los coches aparcados en su plaza de garaje Razón la primera de ellas Por la que solamente se vio obligada a dimitir de su cargo en el Ministerio de Sanidad A lo que voy Ustedes imagínense que un jugador de fútbol es amonestado por el árbitro con tarjeta amarilla Bordea la roja varias entradas Pero como el árbitro es casero Y además es socio del club al que pertenece el jugador Pues éste sabe que haga lo que haga no le van a echar Y entonces el entrenador le dice a ese mismo jugador amonestado Que aproveche la circunstancia que le da permiso para hacer entradas guarrísimas E incluso para meter un gol con la mano Pues más o menos es lo que ha hecho el PP con Anamato Que después de lo que lleva encima La ha premiado con el cargo de Vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales Por lo que va a cobrar Mil euros más de lo que venía cobrando Tócate los cojones Eso sí Seguirán dando discursos sobre ejemplaridad Yo sinceramente de mayor me gustaría ser Anamato Si no fuese porque no me gustan nada las mechas que me sientan fatal Me encantaría ser Anamato Pero fíjate, no puede ser Me voy a tener que conformar con seguir siendo modelo La vida es así ¿Verdad? 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 ¿Verdad?